¿Qué tal profesores? Bueno, continuando pues con los tips de educativa, en el día de hoy vamos a ver una herramienta muy interesante que es la herramienta de los wikis, los wikis que salen en su aula. Si no le aparece en su aula, pídale al coordinador que se lo habilite. El wiki es una herramienta de trabajo colaborativo que nos permite asignar a los estudiantes precisamente actividades como proyectos. Por ejemplo, usted le puede colocar un proyecto, le puede colocar una investigación, le puede colocar que elabore en una revista, un libro, actividades así macro que sería bueno que inicien desde el día uno de su asignatura. Como, por ejemplo, hablando del aprendizaje basado en proyectos. Esto se presta muchísimo para eso. Entonces usted docente pues tiene que ser el guía de esta parte. Puedes hacerle varios wikis de acuerdo a temas o puede hacer un único wiki para que todos participen. Ya depende de usted. Por ejemplo, si usted va a dividir y le va a poner diferentes temas, entonces crea dos, tres, cuatro wikis y a cada uno les asigna. Pues usted, el grupo uno van a estar diez estudiantes, entonces hacen el wiki. En el otro grupo van a estar tantos estudiantes y hacen su wiki. Entonces eso ya es metodología de usted cómo lo va a hacer. O tenemos un grupo de 20, de 10, de 15 estudiantes y queremos que todos participen del mismo wiki, que es un solo tema, entonces ustedes lo hacen. Esto es metodología. Recuerden que son herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues están incluidas en la plataforma. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Listo mis profes. Vamos a la opción wiki. Damos aquí en agregar. ¿Sí? Aquí colocamos el título del wiki, el tema. ¿Sí? Tema de el wiki. Ok. ¿De qué vamos a hablar en este wiki? Vamos a hablar y buscamos la unidad. La unidad o la asignatura en el caso de cómo esté configurada su aula. En mi caso, estoy configurado por unidades. En el caso de algunos, puede estar configurada por materia. Entonces ustedes buscan aquí. Ok. Yo estoy dictando derecho, estoy dictando matemática, estoy dictando español, geografía, historia. Busco la materia aquí donde yo soy responsable. Y selecciono. ¿Listo? Aquí vamos a hacer la descripción de lo que se quiere que el estudiante haga. Es importante que tengan en cuenta qué quiero que el estudiante haga. Entonces le doy las instrucciones al estudiante. ¿Sí? Indicaciones o instrucciones del wiki. Indicaciones del wiki. Entonces aquí colocamos todo lo que queremos que haga. El saludo, lo que ustedes quieren. Saludo, estimados estudiantes. Este espacio de wiki lo vamos a utilizar para tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces vamos a dar todas las instrucciones claras. Y vamos a colocar el tema. Por ejemplo, el tema, digamos, que aquí arriba lo colocábamos. ¿No? El tema va a ser, digamos, que soy de geografía, de historia, de administración. En mi caso, ok, vamos a hacer un wiki de administración. Listo. ¿Sí? Administración. Ok. Aquí abajo vamos a hacer la historia de la administración. ¿Ya? La historia de la administración. Ese es el tema principal. Entonces, aquí usted le va a dar las indicaciones. Ajá. De acuerdo al libro, por ejemplo, al libro tal. Le mencionamos el libro. O material de estudio. ¿Sí? Le mencionamos el material de estudio que ustedes le han colocado previamente. ¿Sí? Ustedes le han colocado previamente. Lo han relacionado. Un libro de la biblioteca. De donde ustedes hayan tomado ese material. Van a desarrollar un trabajo colaborativo. ¿Sí? De tanto. Trabajo colaborativo. Frente a la historia de la administración. ¿Sí? Vamos viendo. Frente a la historia de la administración. Y su importancia en el desarrollo empresarial. ¿Listo? Bien. Criterios. Criterios a considerar. El wiki debe estar conformado por la siguiente estructura. El wiki debe estar conformado por la siguiente estructura. Estructura. Entonces. Índice. Portada. ¿Sí? Portada. Podemos colocar aquí numeración. Acá. Índice. Introducción. Objetivos. Desarrollo. Conclusiones. Bibliografía. ¿Sí? Listo. Ahí está. Esto es lo que usted debe tener. Ok. Valor en la nota. 30%. ¿Sí? Valor en la nota 30%. ¿Qué voy a considerar? Para ese. Para ese wiki. Siempre hay que ser claros con lo que le va a hacer. Por ejemplo. Les puede decir. Ok. A través de una rúbrica y la rúbrica con estos criterios. Criterios de la rúbrica. Entonces. ¿Qué quiere usted? Presentación. Quiere creatividad. Quiere que sea la puntualidad en la entrega. O sea. ¿Qué criterios va a tener en cuenta para evaluar? Porque aquí estamos hablando de criterios a considerar. Aquí en este criterio podríamos llamarlo estructura. Estructura. Del wiki. ¿Sí? Estructura del wiki. Mejor. Ok. Así lo dejamos. Estructura del wiki. Le ponemos en negrita. Y aquí abajo sí le colocamos la evaluación y los criterios para eso. Los criterios de evaluación. ¿Sí? Entonces. Los criterios de evaluación. Pues va a ser uno. La presentación. ¿Sí? Vamos a ver que las ilustraciones. Ilustraciones. Llámense imágenes, videos. Videos. Gráficos. Lo que yo le incluya. ¿Sí? Ahí estamos. Imágenes, videos. Gráficos. Análisis. ¿Sí? El análisis documental. ¿No? El análisis de. El desarrollo. Puede ser. Análisis o desarrollo. Podría ser desarrollo mejor. Desarrollo. Analítico. Como ustedes quieran. ¿Sí? Le voy a evaluar. Eh. También. El trabajo colaborativo. Todos tienen que participar. Esto es auditable. Así que. Se da cuenta. Si lo hicieron o no lo hicieron. Bien. Eso sería por ejemplo. Lo que le vamos a evaluar. ¿Sí? Si usted le quiere colocar una imagen. O algo. Pues también lo puede hacer. Ok. Vamos a colocarle aquí. Una imagen de apoyo. Para eso. ¿Sí? Vamos a nuestro amigo Google. Buscamos la imagen. Eh. Historia de la administración. Y. Buscamos la imagen que queremos. Aquí. Rapidito. Y colocamos. Una imagencita por allí. Que nos interese. Acerca de la historia de la administración. Esta por ejemplo. Que es como un tipo de línea de tiempo. Antecedente de la administración. Copio la ruta de la imagen. Voy. Y la inserto acá. Esto. Si quiero ilustrar el tema. Listo. Tenemos nuestra imagen acá. Vamos a centrarla. La colocamos allí. Entonces. Aquí tenemos el tema. Vamos a colocarle un color diferente. Vamos a ponerla un poquito más grande. Tampoco permite tan grande. Vamos a poner en negrita. ¿Sí? Y ya la tenemos aquí. Si quieres la centramos acá. Esto te permite dar formato. Listo. Eh. La estructura del wiki. Lo mismo. Le ponemos su color. La ponemos un poquito más grande. Para que se diferencie. Y aquí pues el valor. Los criterios de evaluación. Ya están. Si quisiéramos colocar de pronto un tema. Pueden colocarle objetivo. Todo lo que ustedes quieran colocarle allí. ¿Cuál es el objetivo del wiki? ¿Qué es lo que ustedes quieren que hagan? Todo lo que ustedes consideren necesario. Lo pueden incluir allí. Vamos a incluirle un videíto también al wiki. Vamos a ver aquí. Rapidito. Antes de que. Listo. Compartir. Insertar. Copiamos el link. Vamos a nuestro portal. Y. Insertamos acá. En objeto 2.0. Ok. Ya está el video allí. Y. Quedó. El wiki. Listo. Quedó el wiki listo. Para los estudiantes. Le doy agregar. Y ya quedó ese. Wiki. Cargado para los estudiantes. ¿Si? Ahora. Como los estudiantes lo ven. Llega el estudiante. Ingresa. Eso lo hizo usted como docente. El estudiante lo ve aquí. A través de wikis. Entra y busca en la unidad. Donde está el wiki instalado. En este caso. Yo lo instalé en la unidad 1. Aquí dice tema administración. Aquí abajo está la descripción. Para que el estudiante lo pueda ver. Lo que sé. Las instrucciones que yo profesor di. Muy bien. Ahora. Como el estudiante responde. Para que ustedes lo tengan en cuenta. También profesor. Y le puedan pues aportar a los estudiantes. Ya el estudiante sabe lo que tiene que hacer. Entonces. Él entra al wiki. Dándole clic al tema. Ya se abrió el wiki. Y aquí está la pantalla para trabajar. Esta pantalla me da opciones. Nueva página. Que es para agregar las páginas. De acuerdo a la estructura. Que usted profesor pidió. Usted pidió una estructura. Entonces le da nueva página. Y allí va a agregar la página que quiere. La introducción. Las páginas que usted profesor le solicitó. Por nueva página. Se van agregando las páginas de la estructura. Solicitada por el docente. Ojo. Y aquí voy colocando el nombre. ¿Sí? Nombre de la página. ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo. Era la introducción. Listo. Aquí. Le coloco la descripción. Así sea una palabra para que me deje crearla. Introducción. ¿Ya? Y le doy guardar. Una vez yo le doy guardar. Ya esa página queda allí. Y ya le hice la primera página al wiki. Vamos a una nueva página. Vamos a hacerle por ejemplo la página de índice. ¿Sí? Índice. Entonces. Índice para que me deje crearla. Guardo. Y ya está. La página creada. ¿Cómo veo las páginas? Aquí en lista de páginas. Ahí consulto las páginas. Lista de páginas. Tengo una página de índice. Y una página principal. ¿Sí? Ahí estamos. Esa es la opción. Cómo se crean páginas. Para hacer la estructura del wiki. De acuerdo a lo que usted le ha pedido. Luego. ¿Cómo trabajo? Entonces. Yo voy a la lista de páginas. Abro. ¿Ok? La página. Y aquí le doy editar. Y empiezo a hacer mi aporte. ¿Sí? Desarrollo. Entonces. El índice. ¿Qué es el índice? El índice lleva. Entonces. Aquí el índice era. Portada. ¿Sí? Introducción. La tengo que hacer. Objetivos. ¿Qué más llevaba? ¿Sí? Objetivos. Objetivos. Y tengo. Tengo. Desarrollo. Tengo. Conclusiones. ¿Ya? Y tengo. Bibliografía. Listo. Bibliografía. Ya tengo esto. Le doy guardar. Y ya tengo mi página de índice creada. Luego la tengo que vincular. ¿Sí? Tengo la página de índice creada. Siempre consultamos las páginas en lista de páginas y aquí van saliendo y vamos trabajando. Yo quiero ir a la página ahí, la abro y aquí edito y voy aportando cada quien va haciendo los aportes. ¿Cómo pueden ser esos aportes que yo hago como estudiante en el wiki? Yo puedo aportar con un texto, puedo aportar incrustando un video, puedo aportar trayendo imágenes, ilustrando con una tabla, puedo vincular, insertar hipervínculos, puedo hacer el índice con vínculos entre las páginas. También se puede hacer, o sea, todo esto ya es creatividad. ¿Listo? Así que esto básicamente es como se crea el wiki. Siempre recuerden que hay que ir guardando. Si yo hago aquí algún cambio, ¿sí? Vamos a hacer, mire, por ejemplo, cambio. Escribí cambio en la página de índice. Pero, ¿yo qué pasó? Yo me fui y le di clic en lista de páginas y no guardé, ¿verdad? Si yo voy a la página de índice, se fijan que la palabra cambio no está porque yo no la guardé. Para que la página, para que la palabra o el ajuste que yo hice se registre, usted tiene que guardarse. Cambio, le doy guardar y se van a dar cuenta que ahora sí está. ¿Sí? Mira, ahí quedó la palabra. ¿Ya? Aquí, usted docente puede mirar y renombrar de pronto alguna página, ¿sí? Quien el nombre no le gusta, entonces lo puede renombrar. Aquí puede eliminar una página. Aquí puede ver el historial. ¿Qué es el historial? Los estudiantes cómo participaron. ¿Ya? Eso es lo que se permite hacer en el tema de los wikis. También el wiki permite que yo haga un índice, o sea, haga como esos hipervínculos en las páginas web. Vamos a hacer, por ejemplo, cuántas páginas tiene esto. Solamente tiene la página de índice y el nombre de la página, página principal. Vamos a hacer una segunda página que se llame introducción, ¿sí? Introducción para terminar. Introducción. Guardo. Vamos a hacer otra página que se llame, por ejemplo, objetivos. Esto lo tiene que hacer el estudiante, ¿no? Porque él es el que va a desarrollar la estructura. Entonces, en objetivos. Y guardamos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos guardados. A mí me interesa hacerle hipervínculos. Entonces, me voy a los hipervínculos de... Voy a lista. Voy a índice. En índice tomo lo que quiero. Entonces, voy a introducción. Perdón, vamos a editar antes. ¿Sí? Porque si no estamos editando, no lo podemos hacer. Entonces, introducción, me ubico aquí en este botoncito que dice enlace interno. ¿Sí? Se fijan acá, enlace interno. Y le doy click allí y busco a qué página yo quiero vincular. Yo quiero vincularla con la página de introducción. Le doy insertar y se fijan que ya salió, ¿verdad? Voy a vincular la página de objetivos. Objetivos. Doy click y me va a llevar a objetivos. Insertar y ya. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para navegar. ¿Sí? Cuando yo entro, voy a la página de índice y yo quiero mirar aquí. Ah, ok. Introducción. Ya me debe llevar a la página de introducción. Si quiero, puedo agregar hipervínculos en las páginas que me devuelvan. ¿Sí? Por ejemplo, yo en esta página podría colocar un hipervínculo que me devuelva. Aquí al final, puedo decir, regresar al índice. ¿Sí? Mira. Van a ver. Regresar al índice. Selecciono esto. Le digo insertar vínculo. Y busco aquí, índice. Inserto. Y listo. Entonces, ya yo leí aquí. Guardé. Resulta que yo estoy leyendo en esta página. Y le digo regresar al índice. Y ella me va a llevar allí. Lo mismo. Se vieron. Objetivos. Porque no hay forma de regresar. Tendría yo que buscarlo aquí. Lista de páginas. Y regreso, pues, al índice. ¿Verdad? Pero si yo hago hipervínculos entre las páginas es lo mismo. Me permite hacer eso. Así que, bueno. Espero que les haya servido este pequeño video de acompañamiento de cómo se hace un wiki. Es una tremenda herramienta. Así que aprovechenla. Practíquenla. Y pongan a los estudiantes a generar proyectos, producciones. Ojo. Esta no registra nota en el libro de calificaciones. Si ustedes lo van a hacer como nota, pues, lo llevan aparte. Y luego lo registran en su nota en Civersity. O como ustedes manejen el libro de calificaciones. Listo. Así que, seguimos entonces. Éxitos para todos. Y seguimos en este proceso.